Estamos en el horario de la fiesta, compadres, aquí vamos a hacer una comparación del señor que se llama, ¿cómo? Leopoldo. El señor Leopoldo, que viene de qué colonia? Aquí de Vizalmosa. ¿Y le han dicho que se parece al señor Félix Castillo? Afirmativo. Nomás que se deje crecer el pelo ya. No me dejo crecer el pelo porque dicen que me van a confundir con mi amigo Félix Castillo, que yo creo que ya sufro del mal del alemán. Oiga Leopoldo, pero usted está muy joven, porque yo tengo canas. Ah, es que yo me la retinto. Ah, a ver, cante un pedacito Leopoldo. Voy a cantar una canción que yo me imagino que todo el mundo se lo sabe. Mexicano, soy grito de guerra, el acero ha prestado y el brido. Y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. La cantó bien, entre paréntesis, una canción muy importante, el himno nacional mexicano, y la cantó muy bien entonado Leopoldo. Y sí, sí se pareció a Félix Castillo. Sí, ustedes me ponen una peluca y me dejo despinto. Y aparte hace esto. Y hago esto. Y hago así. Y hago así. Adiós. Y le digo hola. Nosotros somos los reyes de la fiesta y aquí la fiesta nunca termina. Gracias Leopoldo. El cuate de Félix Castillo. Gracias. Gracias. Gracias.